Por todas las cosas que piensas, pero no te atreves a decir. No me quiero casar. No hago una boda porque me sobran 17 kilos. Porque a veces necesitas desahogarte. He sido infiel, lo reconozco, es infiel. He sido infiel muchas veces. Y sobre todo, por lo mucho que aprendemos de nosotras mismas cuando escuchamos hablar a otras mujeres. Ahora mismo no estoy con nadie. No tengo ni idea, porque no tengo pareja. En Canal de Casa hemos creado un espacio donde 26 valientes mujeres quieren compartirlo todo contigo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la vida. Tu vida a flor de piel. En Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida.